Un privilegio poder estar con esta iglesia preciosa, gracias a los hermanos que han visto en bien poder permitirnos en esta tarde poder estar con la iglesia del Señor a través de este medio. Gracias a los ancianos, al pastor, a los obreros por invitarnos y estar aquí y darnos este privilegio tan grande. Pero sobre todo le doy gracias al Señor porque es el que mueve los hilos para que estemos juntos, para que esta gran familia que somos todos, de vez en cuando nos veamos las caras. Miren, vengo con la ilusión y con las ganas de haceros bien. Desde que el pastor, desde que se pusieron con nosotros en contacto, nació en nuestro corazón un anhelo y una ilusión de poder estar en este culto precioso y poder bendecir a la iglesia de Dios. Hermanos, si han venido a ver gente con cualidades, tengo que deciros que no somos profesionales de las alabanzas y tampoco somos profesionales de la predicación. Pero tenemos una ilusión, un anhelo y es agradar al Señor, alabarle con ilusión. Por eso en esta noche, en esta tarde, si se unen con nosotros en esta adoración, estoy seguro que el Señor nos va a bendecir porque Él es bueno, porque Él es fiel, a pesar de todas las circunstancias. Es verdad que está todo cerrado, que las iglesias están cerradas. Pero a través de estos medios, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder congregarnos y disfrutar de la armonía preciosa que hay en esta iglesia. Que Dios os bendiga mucho. Miren, necesitaría, por favor, tengo una petición, que cerréis vuestros ojos y que busquéis a Dios. Por favor, necesito que no tener expectantes, necesito adoradores, porque aquellos que vengan en calidad de necesitados y de necesitadas, estoy seguro que el Señor, poderoso y fiel, va a tocar vuestras vidas. Si somos capaces de unirnos en una adoración genuina, si somos capaces de cerrar nuestros ojos y abrir nuestros corazones, el Señor va a derramar de su bendición a través de este medio. Por eso te invito a que en esta tarde adores al Señor. Vamos a adorarle todos juntos mientras cantamos alabanzas. Adoramos, Espíritu Santo. Adorarte a tu Espíritu Santo. Puedes pedir la gloria, Señor, porque tú eres bueno. Te adoramos, oh now,も J. has venido a adorarte, amado Rey. Te adoramos, oh now. Adóralo en tu hogar ahora, por favor, tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Te adoramos. Tú eres el gran Dios hoy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi respiro. Te adoro, Espíritu Santo. Tú eres mi deseo eterno. Nada mía apasiona más que tú y tú eres mi deseo. Hemos venido a adorarte, amado rey, en esta tarde. Llévate la gloria, papá. Nada mía apasiona más que tú y tú eres mi deseo. Te adoramos, Espíritu Santo. Venimos a adorarte, amado rey, en esta tarde preciosa para que te lleven la gloria. Bendita mis hermanos, amado rey. Muévete, amado rey. Papá. Es como puedo vivir, confiado, sin miedo a lo que hemos de venir. ¿Cuántos han venido a adorar? Le cierra tus ojos, búscale. Hemos venido a adorarte. Ay madre. Ay madre. Mi amor. Cómo puedo vivir, confiado, sin miedo a lo que debe venir. Y aunque caiga la noche Siento a tu mirada Velando por mí Que bueno que eres papá Ya me cansé de buscar En lo mundo lo que solo Encuentro en ti En ti Iglesia si somos capaces de adorar En medio de estos problemas Y somos capaces de adorarle a él A pesar de las circunstancias Puedo decirte de parte de Dios Que tu adoración no puede ser circunstancial Adórale a pesar de los problemas Levanta tus manos al cielo Y dile que lo amas, dile que lo quieres Aquellos que quieran un toque de Dios Pídeselo al Padre ahora Hemos venido a adorarte Amado Dios Llómate la gloria, amado Rey Tú eres nuestro Padre celestial Que adoramos Señor Santo es tu preciosa presencia Miren hay una alabanza que cantamos En medio de estas circunstancias Yo todavía digo Que su iglesia permanece de pie A pesar de los problemas Yo me atrevo a decir Que todavía seguimos de pie adorándole Cuántos han venido a adorar A pesar de las dificultades Es verdad Que la opresión y el agobio Llegan a nuestra vida Pero yo creo Creo que todavía hay una iglesia Que le adora A pesar de los problemas Yo creo que todavía seguimos de pie Por eso aquellos que siguen de pie Siguen adorándole Vamos a cantar esta alabanza Adórale Te adoramos Te adoramos Te adoramos En medio de la tormenta Papá por favor Permanecemos de pie En el horno de la prueba Permanecemos de pie En circunstancias Salve y reza Permanecemos de pie En cuanto su trompea ¿Cuántos permanecen de pie? Permanecemos de pie Hemos venido a adorarle Le damos la gloria Amado Dios ¿Cuántos quieren un toque de él? Ven hasta tu remesa Ven acá Me encuentro herido Y si no vi De pronto a ver Ven mi sentía Te necesito Ven hasta tu remesa Ven acá Me encuentro herido Y si no vi De pronto a ver Ven mi sentía Te necesito Te necesito Te necesito Que hoy Dios Que hoy Dios ha propuesto En el calendario De la eternidad Para bendecirte Como niños Venimos ante ti Papá Necesitamos tu todo Que amado Rey Te adoramos Por favor Por favor Toca ahora Señor Como un niño Camino solo y perdido Si no tengo tu cariño Si tú no vienes conmigo Si tú no vienes conmigo Como un niño Camino solo y perdido Si no tengo tu cariño Si tú no vienes conmigo Hoy vengo a buscar ¿Cuántos quieren buscarlo a él? Hemos venido a buscarte Amado Hoy vengo a buscar Tan solo a ti Ni lesión, ni profecía, ni sueño Tan solo a ti Ni escalofrío, ni sentimiento bueno Tan solo a ti Ni lesión, ni profecía, ni sueño Tan solo a ti Me debemos sentir Ni escalofrío, ni sentimiento bueno Tan solo a ti Perdóname Perdóname Si te busqué Por lo cual es miro Pepe Perdóname Si por recibir la vista Me aporté Perdóname Por colgar tu mano Por ser perfecto Te adoramos Perdóname Por salvar mi barca ¿Cuántos, cuántos han venido a adorarle? Hoy vengo a buscar Tan solo a ti Levanta tus manos Ya, donale, adorale ahora Hoy vengo a buscar Tan solo a ti Hoy vengo a buscar Tan solo a ti Ay, papá Ay, papá Qué bueno que eres Hoy vengo a buscar Tan solo a ti Si eres capaz de adorar Las cadenas se rompen No sé cómo estás No sé en esta tarde Si llevas tiempo sin adorar No sé si llevas un tiempo raro Que te sientes difícil Que te faltan fuerzas Para continuar Pero vengo a decirte Una palabra de Dios Recíbela como quieras Hoy vengo a decirte El Señor te dice Ay, come y bebe Que el largo camino te resta Adórale Adórale en el nombre de Jesús Adórale Adórale Queda mucho por recorrer Iglesia Queda mucho por recorrer Te adoraré Todos los días De mi vida Te adoraré Te adoraré Para los retos De la vida Te adoraré Con herida Con herida Con herida Con herida Con herida Que eres De tu muerte En mi vida Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuanto le adoran Ay papá Qué bueno que eres Te adoraré 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 Cuanto más herida estoy Recíbela Más cerca de mí Estarás Compartiendo Compartiendo Mi dolor Ya no quiero Nada más Contigo Me va a estallar Cuando más herida estoy Más cerca de mí Más cerca de mí Estarás Compartiendo Mi dolor Ya no quiero Ya no quiero Nada más Contigo Me va a estallar Contigo Me va a estallar Que bien Tu presencia Amado En esta En esta tarde Me gustaría cantar Una alabanza Que para mí Es una expresión De adoración Extrema Quiero decirle al Señor Que me gustaría Me encantaría Tirarme a sus pies Y adorarle Yo beso sus pies En esta tarde ¿Cuánto quieren Adorarle al extremo? Búscalo ahora Y beso sus pies Y beso sus pies Delante de todos Tirarme a las rodillas Ante ti No importa Lo que pensaron De ti Y beso sus pies Delante de todos Ay, Padre mío Solo quiero Verte sonreír Y beso tus pies Ay, Dios mío Delante de todos No importa Lo que pensaron De mí Mi, Dios mío Papá Y beso tus pies Delante de todos Solo quiero Ay, Dios mío Y llenarte de placer Amado rey Cuánto le adoras Queremos un toque Tienes tu presencia No tengo nada Para pedir Solo quiero Quédate con nosotros Papá, por favor Mi, Dios mío Mientras te canto Te amo Te amo Dile que le amas Te amo Te amo Leí Jesús Eteramente Te amo Te amo Te amo Te amo Espero habernos hecho bien Con estas alabanzas Creo que el Señor Es bueno y fiel Todos los días Toca nuestra vida Y tengo una noticia Estamos de estreno Sus misericordias Se renuevan cada mañana Me gustaría traer Una palabra de Dios Me gustaría que Que presentaran Me presentaran a mí Para que el Señor Me prestaran los dichos De su boca Por eso, por favor Pastor Reséntame Para que el Señor Me utilice en esta tarde Dios te bendiga mucho, Pastor Bueno, Dios os bendiga mucho De verdad Que mi casa está llena De la presencia del Señor He disfrutado mucho Con este ratico de adoraciones Espero haberos hecho bien Volveros a decir Que somos unos hermanos De aquí De la zona de Alicante Llamo Juan Buchon Mi compañero Luisa Y venimos con la sana intención De haceros bien No quisiera hacerme muy canso En esta tarde Pero sí tengo una palabra De Dios para vosotros Que espero Que cambie vuestra vida Porque los mensajes Que no cambian Que no transforman Se quedan en palabras Que se las lleva el viento Pero me encantaría Que hoy la palabra de Dios Calara en vuestras vidas Y cimentara vuestros corazones Miren En medio de esta circunstancia difícil Me ponía a meditar en el Señor Buscando una palabra fresca Para su pueblo Una palabra que nos llenara El corazón de esperanza Y el Señor me daba un título Para este mensaje Y el título es Aflicción en medio de la gracia Lo repito Aflicción en medio de la gracia Para poder explicaros este Este pequeño mensaje Que tengo para haceros bien Me gustaría que me acompañarais A la palabra Y la palabra de Dios Se encuentra En el capítulo 6 De Isaías Versículo 1 Todo aquel que tenga Biblia Me acompaña Isaías Versículo 6 Capítulo 6 Versículo 1 Ir así Ir así la palabra del Señor En el año en que murió El rey Ucías Vi yo Al Señor Sentado sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Lo repito En el año en que murió El rey Ucías Capítulo 6 De Isaías Versículo 1 Vi yo al Señor Sentado sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Hermanos Por donde vamos Predicando la palabra del Señor A través de estos medios Preciosos que Dios ha habilitado A través de Zoom De Fello Facebook Tenemos diferentes plataformas Que el Señor está permitiendo Que su palabra llegue Hasta los confines de la tierra Daros cuenta Estamos en Aliquiente Y ahora mismo en Francia También a la misma vez Compartiendo un culto Con la amada del Señor Pero es verdad Que hablando con algunos hermanos En diversas conversaciones Muchos me decían Que hay mucha gente Que tiene impotencia Hay mucha gente Que la rabia Y el dolor Ha inundado sus corazones Hay gente Que la ansiedad Se ha apoderado de ellos Déjenme que os diga algo La ansiedad Es el pensamiento Yendo más rápido Que la vida A veces Damos por hecho Cosas Que ni tan siquiera Han pasado A veces Nosotros Pensamos Que van a acontecer cosas Y por ese pensamiento Que realmente No es una realidad Sino una creación Una realidad alternativa Que hemos pensado nosotros Nos agobiamos Nos angustiamos Y viene tristeza En nuestro corazón Pero vengo a decirte Que tu corazón Descanse En las manos Traspasadas de Cristo Que es el que sustenta Nuestra vida Miren En esta tarde No quisiera ser un incompetente En medio de esta situación Tan difícil Trayendo palabras Huecas Sino Que me gustaría Poder transmitir El último pensamiento Que tiene Dios Hacia su pueblo Miren Pero tengo una petición Pero tengo una petición Para la iglesia Que me escucha Ustedes que están En su hogar Preciosos Que me están escuchando Con tanta reverencia Tengo una petición Con siervos míos Iglesia Amada de Cristo Tengo que deciros Algo de parte de Dios Tengo una petición Por favor Seguir clamando No nos cansemos De adorar Por la esternura De Cristo Te vengo a decir Que hay un lema En toda España Prohibido está Rendirse Saben Hoy toda España Me atrevo a decir Y todo el mundo Tenemos el alma En luto Muchos de los nuestros Han partido hermanos Muchos han cerrado Los ojos aquí Pero con todo dolor En mi corazón Y sin querer Agredir Vuestros sentimientos Tengo que decir Que tenemos que ver Las cosas Como Dios las ve Cuando escuché esta frase Hay algo que me Conmevió el corazón Vengan conmigo A la palabra de Dios Al Salmo 116 Versículo 15 Dice la palabra de Dios Estimada es A los ojos de Jehová La muerte de sus santos Hermanos Son palabras muy difíciles De decir en estas circunstancias Pero escuchen esto Cuando nosotros Perdemos a un ser querido Aquí en la tierra Nuestra alma Siente un desgarrador dolor La angustia Y la amargura Nos inunda el alma Hermanos Es una pérdida Irreparable En la tierra Me lo tengo que decir Se nos llenan Los ojos de lágrimas Hermanos Es inaguantable Nosotros hemos dejado De ver A uno de los nuestros Pero tengo que decirte Pero con el corazón roto Pero con gozo En el alma Nosotros hemos dejado De ver a uno De los nuestros Pero para nuestro Dios Él tiene los brazos abiertos Y dice Ya nadie más Te puede arrebatar De mi mano Ellos han tenido Un encuentro con él Con su amado Nosotros Una pérdida Irreparable Pero para Dios Una reunión cara a cara Con uno de sus pequeños Hermanos Una pérdida aquí Es una victoria En los cielos Hay un cielo Que nos espera Hermanos Meditando un poco Lo que estamos viviendo hoy Yo llegaba A una conclusión Y es que Lo peligroso De esta circunstancia A pesar de los De la catástrofe Que está formando Este virus No es el virus Lo peligroso De esta circunstancia Es Los daños colaterales ¿A qué te refieres Juan? A la economía mundial Podríamos estar hablando De la economía mundial O de los movimientos políticos De diferentes países Para ver Cómo se están unificando Todos los gobiernos Para que Cristo venga Y luego el anticristo Posteriormente Tome un reinado universal Podríamos estar hablando de ello Pero en esta tarde Me quiero centrar en otro tema Para mí lo importante Que hay en este En este mismo momento es ¿Qué hay en tu corazón Y en mi corazón En medio de esta circunstancia? Algunos Se le ha debilitado la fe Otros la desesperanza Las ha invadido Otros la rebeldía Incluso la desilusión Algunos sin credulidad A muchos pueblos de Dios Parece que ha resurgido De sus corazones La queja ¿Saben? Hoy en todo el mundo Se están derramando Muchas lágrimas Las lágrimas De los suyos Pero miren Os tengo que decir Una verdad Para que os haga bien Tengo que traeros La palabra Que comporta el alma Salmos 30 11 Él ha cambiado Mi lamento El texto El texto queda De la siguiente forma Mi Dios Hace nacer En mi lamento Un baile Ay que bien Es diferente Porque Dios Nunca nos prometió Que aquí en la tierra No íbamos a llorar Dios nunca nos prometió Que aquí en la tierra No íbamos a sufrir Dios nos prometió Esto es una promesa Que espero que te haga bien Que en medio De nuestro río De lágrimas Nos pone a avanzar De alegría Y de esperanza Porque hay una esperanza Puesta en los cielos Hermanos Es una realidad Que lloramos Que sufrimos en la tierra Pero es una verdad Absoluta Que para nosotros Nos espera en los cielos Una victoria Gloriosa Con aquellos Que hemos perdido Donde las calles Son de oro Donde los mares Son de cristal Donde las puertas Son de perlas Hermanos No nos confundamos Tenemos que tener Nuestro corazón Lleno de esperanza ¿Saben algo? Te voy a decir algo Dios hace como nosotros Guarda las cosas importantes ¿Saben? Le preguntó al Señor Una tarde Padre Para ti que es importante En la tierra ¿Guardarás algunos De nuestros mensajes De los grandes predicadores Que tenemos? Entendí que no Bueno Padre ¿Guardarás algunas De las alabanzas Que cantan Tus dulces salmistas Tus cantoras Preciosas Que nos llenan El alma de alegría? El Señor Entendí que no Le pregunta al Padre Señor Entonces para ti Que es importante La tierra ¿Qué guardas tú? Dice la palabra Vengan conmigo El Salmo 56 8 dice Yo guardo Tus lágrimas En una redoma Ay Hermanos Para Dios Son importantes Nuestras lágrimas No cae ninguna Al suelo No cae ninguna Al saco roto Él tiene cada una Guardadas ¿Saben algo? Te voy a decir Un secreto Yo he pasado Por momentos difíciles Ha habido momentos En mi vida Que me he metido En mi cuarto Con todo el respeto Que se me merece Me he tirado de rodillas Diciendo Padre Ya no aguanto más Las palabras Las palabras Se me han acabado Pareciera ser Que el cielo Se había vestido De bronce La circunstancia Era tan adversa Que se me nublaba La vista Creía que Dios No estaba a mi lado Me tiraba de rodillas Tantas veces Me dirigía a Dios Pidiendo respuesta Y no la encontraba Es un lenguaje Que nadie entiende No te ha pasado Está llorando Y te preguntan ¿Qué te pasa? No te entiende Pero hay uno En los cielos Hay que bien Hay uno allí En el tercer cielo Que te escucha Que sabe cada una De tus lágrimas Y entiendes El lenguaje Que es de Padre e Hijo Y te dice No te preocupes Que hay respuestas En el cielo Dice Apocalipsis Yo injugaré Toda lágrima Hermanos En relación A lo que estamos Viviendo hoy Parece que el caos Gobierna esta nación Gobierna este mundo Si hubiera un trono Universal Lo poseería Una pandemia Y como corona Tendría el caos Pero tengo un mensaje Para la iglesia Que me escucha Recibelo de parte de Dios Yo llegaba a la conclusión Leyendo el capítulo 6 de Isaías Que el trono Lo tiene Dios Y él está sentado En el trono Hermanos Debemos mantener La calma Es el momento De demostrar Donde estamos fundamentados Vengan conmigo Dos meses Hacia atrás Las iglesias llenas Los buenos predicadores Cantando Predicando Los buenos mensajes Precioso Las dulces cantoras Cantando Alabanzas Nosotros con nuestras manos Levantadas Diciendo Gloria a Dios Que bien Lo recuerdo Con nostalgia Hermanos Había un mensaje Universal Que se predicaba En todo el mundo Me atrevo a decirlo Y cual es El mensaje es Estamos fundamentados En la roca Todos levantábamos Las manos Y decíamos Gloria a Dios Estoy fundamentado En la roca Pero a lo mejor No nos percatemos A lo mejor No nos dimos cuenta Que estemos Donde estemos Fundamentados El pronóstico Es el mismo Tormenta Hermanos Tengo una verdad Absoluta Y espero que te haga bien La roca No te libra De la tormenta Pero te ofrece Y te asegura Un éxito En los cielos Te voy a decir algo Nunca cambies La palabra de Dios Por la circunstancia Que vivas Hay lo que estoy diciendo Muy alto Hay personas Que se olvidan De las promesas Por los problemas Pero te voy a decir algo Y espero que en tu casa Digas amén Espero llenarte de alegría Te voy a decir Una característica Que tienen los problemas Los problemas Son eventuales Son pasajeros Son circunstanciales Es decir Tienen fechas de caducidad Pero la palabra de Dios No cambia No tiene sombra de variación Porque todo pasará Mas su palabra Permanecerá para siempre Hermanos No cambiemos Las promesas Por este problema Tan grande Porque en su palabra pone Juan 16.33 En el mundo tendréis Aflicción Pero confiar Iglesia Segunda de Corintios 4.17 Dice Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Filipenses 4.13 Dice Todo, todo Todo lo podéis En Cristo Pero hay una promesa Hay una que para mí Sue es tan tarde En mi vida Que cuando estoy débil La recuerdo en mi mente Y espero que Haga una frase En tu corazón Dice Mateo 28 Yo estaré con vosotros Le daban una cara Del evangelio En esta tarde Quiero traerte Que no es un mensaje Bonito Pero te voy a traer Te pedimos sanidad Y Dios viene con un milagro Toca Y sana La cara A del evangelio Es preciosa Pero hoy vengo a hablarte De la cara B del evangelio Cuando pides Y no recibes Cuando parece ser Que el cielo Se viste de bronce Pero a veces Vengo a decirte Que a pesar de que En muchas ocasiones No recibamos Todo lo que el Señor Le pedimos Escucha A veces No recibimos Lo que nosotros queremos Pero vengo a decirte Algo de parte de Dios Las dos caras del evangelio Son verdad Y las dos ofrecen un cielo Ahora te hago una pregunta Estas circunstancias Que estamos viviendo Has señalado En una dirección Juan ¿Dónde estás señalando? ¿Dónde están los que predicaban Solo una parte del evangelio? ¿Dónde están los del evangelio De la prosperidad? ¿Los de seguir a Cristo Sin éxito terrenal? ¿Dónde están los que solamente Predicaban al pueblo? Hay un Dios Que te va a colmar De riquezas aquí en la tierra ¿Dónde están los triunfalistas Escondidos? A veces hemos fundamentado Nuestra vida En conceptos erróneos Yo decreto Yo prospero Cristo dijo Te lo tengo que decir Seréis perseguidos Encarcelados Heridos Y golpeados Que nuestro día a día sería En el mundo tendréis a prisión Es una realidad Que hay dolor En la tierra En la tierra Iglesia Solamente fundamentamos Espero que la guardes Pero aquel hombre ¿Saben cómo le respondió Jehová? Jehová Dice la palabra de Dios ¿Por qué no coge el polvo De la tierra? Si será el nombre De todas las estrellas Hermanos No hay quien lo entienda Hermanos La gracia Es la sexta dispensación Dentro de la teoría De la enseñanza Del dispensacionalismo bíblico Sabemos que hay siete dispensaciones Inocencia, conciencia, gobierno humano Promesa, ley, gracia y reino Nosotros estamos en la sexta dispensación En la dispensación de la gracia Y esta dispensación Es una etapa más temporal En la que Dios trata De una forma específica a su pueblo Pero el pueblo de Dios A lo largo de la historia Ha pasado por muchas etapas diferentes Pero hay un factor común Denominador Hay algo que se repite A lo largo de los años Hay algo que se repite A lo largo de la historia Que cabalga año tras año Con el pueblo de Dios Y que es Juan La aflicción El dolor Las circunstancias alberchas Hermanos Y en la dispensación de la gracia Una vez más Nos ha tocado sufrir Pero hoy te quiero hacer una pregunta Para concluir Esta pandemia ¿De dónde viene? Algunos me dirán Viene de Wuhan De un pequeño pueblecito de China ¿Qué va? Nada más lejos de la realidad Trasciende todo esto Os pregunto ¿Ha sido una creación de Satanás? ¿Ha sido una creación de Dios? ¿Ha sido una casualidad? ¿Un ciclo de la naturaleza? ¿Dónde está el origen de las pandemias? ¿Dónde está el origen de las enfermedades? ¿Quién es el culpable? ¿A quién señalamos y le decimos ¿Tú quién es la culpa? ¿A quién nos quejamos? Vengan conmigo al principio Libro de Génesis Vamos a buscar al culpable Vengan conmigo Dios empezó a crear Creó los cielos y la tierra Creó la luz Creó las flores Los árboles brutales Infinitas diversidades Creó el sol Las estrellas La luna Los animales Todo era bueno Vamos a buscar ¿Dónde está el culpable? Hermanos El culpable apareció después ¿Sabes dónde? Ahí Después del pecado Apareció el dolor No le eches la culpa al Señor Por favor En medio de tu dolor De tu circunstancia No señales al cielo Pidiéndole respuestas La culpa de esta circunstancia La tiene el pecado El mundo está corrompido Lleno de enfermedades Por las ternuras de Cristo No le echen la culpa a Dios Si lo único que ha hecho a él Es venir a la tierra Y morir por nosotros Y no quedó ahí Sino que al tercer día Resucitó Y nos prometió Una morada en los cielos Pero hermanos El único plan que tiene Dios Es salvarte Llega una vez en su casa Hombre Escucha Me quiero parar en un detalle A lo largo de la historia Dios siempre ha tenido un plan Y es verdad que a lo largo de la historia Había muchos obstáculos Satanás se levanta Para bloquear Y obstaculizar el propósito de Dios Es mucha casualidad Cautiverios Egipto y la mano de Faraón Dos desiertos Guerras Oposiciones Las mujeres de los patriarcas estériles Pero el propósito de Dios continuaba Camalgaba a lo largo de la historia Hasta llegar al vientre de una niña hebrea Dice la palabra de Dios Que se fragó en su vientre Aquel creador sublime Dios hecho carne No solamente quedó ahí Sino que creció Su ministerio Empezó a predicar Sanó a muchos Y murió en la cruz En aquel momento difícil Escucha Vengan conmigo al Calvario Lo señalaban Y le decían Uno más Eres el Iquías Abraham Moisés Noé Uno más Un hombre cualquiera Mira estás muriendo Como todos los demás Has muerto Y entre mole espíritu Pero hay Cuántas bocas cayó Porque al tercer día Dice la Biblia Que la piedra se removió Los soldados romanos Se tiraban de los pelos Y un ángel diciendo ¿Por qué buscáis Entre los muertos Aquel que vive? Su Dios Y mi Dios está vivo Y viene a por su iglesia Hermanos Dios tiene un plan Y lo va a cumplir Mantente fiel Pero la pregunta Que me surge hoy Medítala ¿Seguimos confiando Que Dios es bueno? ¿Sigue siendo bueno Dios En medio de esta circunstancia mala? Piénsala un momento Por favor Hermanos Es difícil Creer que Dios es bueno En medio de la tormenta Porque las nubes Los equis en la mirada Dios a veces Permite cosas Para sacar lo que hay En el corazón del pueblo Las pruebas revelan Lo que hay en tu corazón Y ahora te pregunto ¿Hay adoración En medio de esta prueba? ¿Adorarás a pesar de? Concluyo Voy a decir una frase Para adultos en el Evangelio Para gente que Que tiene que verlo Con ojos espirituales Con los ojos de la fe Si no te puede hacer daño Pero espero Que se lo tomen de parte Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir es muy alto Seguirás a Dios Sabiendo que te puede guardar Pero que a lo mejor permite Seguirás a Dios Sabiendo que te puede librar Pero que a lo mejor permite Y ahora te hago una pregunta Y no me respondas Persigues a Dios O persigues tu bienestar Sabes Muchos seguían a Dios Por los milagros Que lo ofrecía Cuando Cristo multiplicaba Las cestas de los alimentos La diversidad Era impresionante Cinco mil Sin contar mujeres y niños Pero cuando dijo El que no come mi carne Ni ve mi sangre No tiene parte conmigo Se quedó casi solo Solo aquellos Que entendieron el mensaje Se quedaron Vida eterna Cuando Cristo mostró La cara a del Evangelio Que saciaba el bienestar Del pueblo Muchos le seguían Pero cuando Él dijo El que me ame a mí No necesita milagros Ay Dios mío El que me ame a mí No necesita riquezas No necesita regalos Ni tan siquiera salud El que me ame a mí Solamente me necesita a mí Tal y como soy Jesús es suficiente Yo lo amo Porque estoy enamorado Tengo una frase y acabo Que aunque este virus Tenga corona Mi Dios tiene el trono Aceptar la soberanía de Dios Escuchen Para su pueblo Es ponerlo En el trono De nuestro corazón A pesar de que no lo entendamos Hermanos No puedo deciros otra cosa No puedo deciros otra cosa Sería falsa doctrina Esta pandemia No le ha quitado el trono a Dios Es decir Dios sigue estando Al mando de la vida Juanse Hay mucho sufrimiento Es verdad Pero la gracia Te ofrece un triunfo No te ofrece un triunfo Aquí en la tierra Te ofrece un éxito En los cielos Cristo dijo En el mundo Tendré esa afición Confiar Y es que este evangelio El triunfo no está en la tierra Está en el cielo Me lo acabo Juan A ver Os pregunto Dios sigue siendo bueno En medio de esta circunstancia Si Dios es bueno Sabes En medio de esta incertidumbre Hay que agarrarnos A verdades absolutas Hay muchos contagiados Es verdad Hay muchos fallecidos Es verdad Es verdad Es la realidad Hay muchos cristianos enfermos Muchos han partido Es verdad Pero tengo una verdad Que está por encima de estas Una verdad absoluta Y cuál es Juan Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Y mi Dios es bueno Porque las circunstancias No cambian el carácter de Dios Hermanos En esta etapa difícil Es un proceso más Del cual vamos a salir con fuerza Lo creo Después de todas estas circunstancias Difíciles El pueblo Siempre ha vivido grandes etapas Después de Egipto La tierra prometida Después de la serie de Madrid La victoria de Gedeón Después de Goliat El reinao de David Después de Babilonia La restauración de Jerusalén Después de los 400 años de silencio Un ángel diciendo Que le venía La iglesia va a volver a llenarse Lo creo Van a volver los abrazos El darnos la mano Y adorar sin problemas Y tengo una noticia Que es la más grande de todas Dios llena por su iglesia Y sigue en su trono Hermanos Para concluir Tengo una frase ¿Sabes que hay un título en los cielos? El título que aparece en los cielos es Yo tengo un Dios Que cierra la boca a los leones Es que bonito El Dios que cierra la boca a los leones Vengan conmigo ¿Cuándo resurgía aquel título? En aquella etapa Daniel metido en el pozo de los leones La palabra dice Que fue Su vida peligraba Corría peligro Porque aquel león quería comerle Pero dice la Biblia Que Dios tapó la boca Y aparecían los cielos El Dios que cierra la boca a los leones Que bien Cien años Doscientos años Trescientos años Cuatrocientos Quinientos Secientos Setecientos años Los coliseos de Roma La iglesia primitiva Vengan conmigo Vengan conmigo allí Los primeros cristianos que adoraban Y empezaban a predicar a Cristo Los perseguía Roma Los metieron en las cárceles Una familia Padre Madre Algunos niños pequeños Que predicaban a Cristo Pero escuchen esto Román decía Como sigáis predicando Comerán los leones Pero atención Ellos tenían en su corazón Aquel título El Dios que cierra la boca a los leones Pero saben que pasó Los metieron en el coliseo Las jaulas se abrieron Los leones salieron Se abalanzaron sobre las familias Y saben que pasó Se los comieron Los huesos crujían hermanos Ahora que hacemos Responderme Ahora que hacemos Dejamos de adorar Había un título en los cielos El Dios que cierra la boca a los leones ¿Ahora qué pasa? Hermanos Pero me llenaba esto de alegría Cuentan los manuscritos históricos Que mientras eran devorados Cantaban alabanzas Y los gobernantes de Roma Se tapaban los oídos Es verdad que había un título El Dios que cierra la boca a los leones Pero se desvaneció por un instante Y apareció un título mayor ¿Y cuál es Juan? El Dios Que tiene hijos Que le adoran A pesar De no cerrar la boca a los leones En esta tarde En esta noche Te digo Tu adoración no sea circunstancial Que no dependa de ninguna circunstancia Ni tan siquiera de tu salud Adórale Porque le amas Ay que bien Me atrevo a decir Que esta iglesia Le adora A pesar de todo Jeremia Un trono Un trono colocado en el cielo Y a uno Sentado en el trono En el antiguo testamento Dios estaba en el trono En la iglesia primitiva Dios estaba en el trono Pero hoy Escucha En estos tiempos difíciles Gracias a los ancianos Por escucharme Gracias a los obreros A cada ovejita A cada matrimonio Muchas gracias por estar ahí Espero haberos hecho bien Reciban un fuerte abrazo fraternal De vuestro hermano Juan Buchón De la zona de Alicante Que os ama Os quiere y os respeta Un abrazo Y que Dios os bendiga mucho De la zona de Alicante